...y desactivenla. Un mazazo... Voy a cambiar mi cargador. Un mazazo. Tiene una... A puta madre. Estaba disparando un piro y salió otro piro adelante. Un mazazo. ¡Cúranme, cúranme! ¡Mamá! Muy buena, güey. Qué buena planta. Cómo me pasaron tantas balas por el lado y ninguna me dio. Me paré enfrente tuyo al recibir las balas, güey. Ah, perfecto. Así me gusta. Recibaba las balas por mí. ¿Qué, qué? ¿Dónde está ese piro? ¿Dónde está el piro, mano? Está por... ¿Dónde está el piro, mano? Está por pesera. ¡Vamos! Buenísima. Me quitó el puntín este piro. Me quitó el puntín este piro. Me quitó el puntín este piro. El dron está ahí. ¡Vamos! 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 Esta gente puso los castles bien Los castles La libre está en azul En azul Lanzamos la mano por la cara Eso es lo bueno de perder dos partidas Uy mira a ese Darkie Darkie pero por favor No nos carres tanto Darkie Vájennos a hacer algo de verdad Aunque a estas alturas no me sorprendería que hubiera sido gringo No lo fui yo Muy buena Darkie Darkie está arriba asesino Mira ¡Ay marica me suspiro! Lo maté lo maté Uy creo que maté a otro también Otro humo Otro humo Otro humo o algo Ah bueno bueno Pero este rogo ya aquí Pero te la dan a ti Te la dan a ti No te la dan a ti No te la dan a ti Solo les pueden ir por la orilla O sea, por la rotación de 100% de la superficie Listo, listo Que la otra está… Ya no Ya no Ya no ¿Está en el piso? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Está en el piso? ¡Vamos, Certo! ¡Mátalo! ¡Qué grueso, oye! Estaba viéndolo ahí en el piso agonizando y va lento y todo Es que el gringui no deja nada de la suerte Llegar a rematarlo ¡Mátelo! 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 ¡Qué violencia, güey! ¡Mátelo! 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 Y, mano, a un amigo, literalmente le robaron la moto Otras tres motos le robaron la moto O sea, él estaba solo, estaba solo Ni siquiera era tan tarde, ponerle las 5 de la tarde O sea, no era tarde, güey Y lo cogieron solo, paraban en una esquina Y llegué a arrancar, y apenas llegué a arrancar Se la acercaban a usted Uno se bajó ¡Puta madre! Uno se bajó y se la quitó, güey Está ahí, moto Pues, perro, eso es mejor Ir a pie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo robaron Prefiero 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 demorarme, también Sí, estamos en las mismas En Sunrise me mato a mí, pero creo que yo lo mato No te quería cortar la... La vivencia ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! Se da... Ahí nada, ahí nada Están ciegos Nada en cámaras Puede que entren a B, gringui Y Darky está ahí Estoy muerto, perro Especta... ¡Ah! ¡Túa, túa Darky! ¡Está comiéndola! Queda el último atacante La polla Buenísima, güey Está re ciego Creo que ese ángulo ahí es... Es criminal Está... Creo que se metió, fue Está entrando por VIP Un VIP, un VIP ¿Seguro? Sí, pi... Pues no... No estoy tan seguro, pero... No, está fuera de... Está fuera de... ¿Estoy viendo a Cruflix? No, está... No, está limpio de VIP Pongo más munición Está por entrar Escuché... No la van a ver rompiéndose, Darky Sí, está en la puerta, en la puerta Ah, ok, ok Entró ¡WUSH! Está dentro, está dentro Sí, sí... Esperar a ver qué... Qué hacen los copios Bien ¡4-0, oiga! Ahora sí ¿Los quedan ciegos a los dos, güey? ¿Qué es bueno de realidad? Ah, ¿se quedan ciegos los dos? Sí, mire Ya sabía Sí Pero que no quedan ciegos los dos Sino que los dos quedan como dentro de la bomba de humo Dentro del miedo Es que es daño colateral